Registeel Oscuro, Tapu Koko Shiny y más novedades en Pokémon GO ¿Qué onda mis chicos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo directazo de Pokémon GO Tenemos Mega Evento, no solo uno, sino que dos Regresa Giovanni, así es, así que pues vamos por partes, ¿no? Tenemos el evento, Psss, Elioptile, Vario Color y Tapu Koko Shiny Traen los truenos al evento Voltaje Crepitante También se detectó actividad del Team GO Rocket La verdad que va a estar bien bueno, no sé, separen, váyanse dejando su like Porque este evento es buenísimo Muy bien, pues aquí tenemos una breve introducción, ¿no? Donde el Elioptile Vario Color va a debutar, ¿no? Pues vamos a checarlo rápidamente aquí, para ver el Shiny, bro Para ver el Shiny, vean nada más, ¿eh? Vean nada más Rojito, así como rojito, brothers Se ve chido, ¿eh? Se ve chido, la verdad que me agrada Entonces pues habrá que sacarlo Shiny, ¿no? Igual Tapu Koko Shiny, que es una maravilla, sinceramente Miren, vamos a verlo de una vez, brothers Porque la verdad que Tapu, Tapu Koko Shiny, bro Es que en serio, ve esta, ve esta belleza de Pokémon Este voy a jugar incursiones hasta que me salga Shiny Pero bueno También hemos recibido informes del equipo Rocket, ¿no? El evento 27 de enero, el viernes, ¿no? Desde esta semana a la otra, o sea, una semanita 10 de la mañana hasta el 5 de febrero Vamos a tener Pokémon en estado salvaje Que sin duda, la gran mayoría ya se pueden conseguir Shiny, ¿no? Como el Icans, Magnamite, Grimer, Electri, Stunky No está Shiny, Blitz y sí Ferocia también, Elioptile, el que va a ser nuevo Shiny Y Grubin que tampoco está Shiny Y si eres de esos entrenadores con suerte Vas a poder también encontrar Veldum y Dedene También que los puedes conseguir Shiny Recuerden que estos tienen un spawn un poquito más bajo Pero van a estar saliendo En incursiones, agárrense Porque vamos a tener Grimer, Chinks, Bronzor, Kling y Elioptile Por si también quieres probar suerte en conseguirlo Shiny En alguna incursión Incursiones de 3 estrellas Venomot, Wisin de Galar Que ya está Shiny Jolteon y Mawel que también lo puedes conseguir Shiny Incursiones de 5 estrellas Tapu Koko y Reggie Steelman Tapu Koko aparecerán las incursiones desde el miércoles 25 ¿Vale? Dos días antes de que comience el evento Hasta el primero de febrero Y después del primero de febrero al 8 Va a estar Reggie Steel Aquí Reggie Steel va a tener su movimiento Legacy de Electrocañón Recuerden que Reggie Steel para mí pues es el mejor Reggie Y lo puedes utilizar Tanto en la Liga Super como en la Liga Ultra Así que aprovechar Mega incursiones Tenemos a Mega Gengar Y Mega Aerodáctil Nada mal, ¿no? Nada mal ahí pues para la gente que le falte Recuerden que les puede salir Shiny Obtienes Mega Energía Etcétera, etcétera Es lo mismo que va a pasar, ¿no? De... Del primero al 8 Mega Gengar Y del 25 al primero Mega Aerodáctil Igual como hacen el cambio Tapu Koko y Reggie Steelman Pero bueno En huevitos Vamos a tener huevitos de 7 kilómetros Estos huevitos que consigues abriendo regalos de amigos Y te van a dar Sandryu de Alola Skarmory Blitzy Los Stonefix Que el de Galar es el que está Shiny El de Optile que te puede salir Shiny Y de Dene La verdad que está Interesante Este tipo de eclosiones Ya que Sandryu De Alola te sirve para PvP Bueno, Sandlash Para la Super Y para la Ultra XL Skarmory buenísimo Para la Super Blitzy pues para tener los Shiny Las chanclas son buenas para PvP Y para Caramelos XL Y aparte el de Galar Te puede salir Shiny El L obtiene el nuevo Shiny De Dene Shiny Que también sirve para Super La verdad que están buenos estos huevitos Si se pueden permitir eclosionar unos cuantos Adelante También tareas de investigación Con diferentes Pokémon Voltor Voltor de Hisui Puzo de Imanum Emolga Y Lioptile La verdad que Lioptile está bastante bien Porque lo puedes conseguir salvaje En incursiones En huevos Y en investigaciones de campo Para poder conseguir ese Shiny Y vean nada más Vean Nada Más Esto Brother Sin duda Esto Se va a poner Épico Ya veremos En qué nivel sale Creo que sale en el nivel bajo Entonces es bastante probable De que podamos tener Regi Steel Para la liga Súper Pero Oscuro Así que ya se la saben Giovanni Regresa Esto es a partir Del Primero De febrero Vale Hasta el Cinco de febrero La invasión Del equipo Rocket Así que si tú tienes Un radar oscuro Actualmente te van a dar Mewtwo oscuro Pero si dices Güey Yo ya tengo Como 20 Mewtus Así como yo Que tengo como 5 Mewtus oscuros Pues puedes guardarte el radar Para cuando Sea Primero de febrero Pues ya puedas conseguir A Regi Steel Que yo creo que Vale Mucho La pena Vale mucho la pena Ojito Ojito Con Regi Steel Oscuro La verdad que la imagen Me encanta El rey ahí bien amado Giovanni Super guapo Y todo ¿No? La historia pues Al venar Regi Steel La ferrea voluntad De Giovanni Está más firme Que nunca Y esta vez Su plan incluye Utilizar Regi Steel Oscuro Al comienzo de este evento Estará disponible Una nueva historia Investigación especial Avancen en esta historia Y pues vas a poder Conseguir el super radar Rocket de Giovanni El negro Y poderlo conseguir Pero si ya tienes Uno ahí guardado En cuanto comience El evento Mira Te va a salir Regi Steel Así que Ojito con eso también Y con esto ¿Qué nos da a entender? Que los próximos Pokémon que van a salir Pues es Regi Ice Y Regi Rock Oscuros Son los que Los que seguirían ¿No? Pero bueno Está interesante La investigación Especial Se podrá Reclamar Hasta el final De la temporada Nueve Deseos Míticos El primero de marzo Del 2023 O sea tienes hasta El primero de marzo Para poder Reclamar Y hacer esta Esta investigación Cita Suculenta Bueno Hacerla La puedes hacer Cuando quieras Pero reclamarla Para ello Pues solo hay que Entrar al juego Que aparezca la investigación Y tantan No hay más ¿Vale? Para que no se me confunda Y ahí vemos Al Rey Steel Oscuro También va a haber Bonus del evento El equipo Rocket Aparecerá con mayor frecuencia En Poképaradas Y Globos Pueden utilizar Una MT de ataque cargado Para que los Pokémon oscuros Olviden frustración Esto Mucha gente me lo estaba diciendo Chevy ¿Cuándo va a haber evento? ¿Cuándo va a haber evento? Para quitar frustración Recuerden que estos eventos Generalmente Los van sacando Como cada dos Tres meses Aproximadamente Y tienes que aprovechar aquí Para poder quitar frustración Ya que es el único evento Donde tú puedes hacerlo ¿Vale? Pokémon oscuros Los reclutas Del equipo Los líderes También van a tener Otros Pokémon Al parecer ¿No? Ok Ayúdenme Ok Bueno Estos son los nuevos oscuros Que van a aparecer Ojito Con esto What the fuck Bullpix oscuro Dialola Ufas De por si el Naitals Wey Trabaja de noche Ahora un Shadow Uf Esto Esto Va a estar bueno Va a estar Buenardo Espongo oscuro Blitzy Y Joltik También un Galvántula Oscuro Santa Madre de Dios O sea El Galvántula Va a ser Más frágil Wey Pero Más poderoso Así que La verdad que Interesantes Y más Dice por ahí Huevitos de 12 kilómetros Tenemos Larvitar Absol Skorupi Sandil Skragi Pinewar Bulabi Deino Panchan Skrillex Y Saladín Están Tan decentes Los huevitos Investigación De campo Habrá Disponibles Tareas de investigación Que otorguen Un componente Misterioso Vale Y sería Sería todo Sinceramente Lo que me motiva Mucho En posición Número Tres Yo Dejaría El evento En general De De este evento Eléctrico En posición Número dos La verdad que El Tapu Koko Shiny Y en posición Número uno El Rey Steel Que sin duda Uff Va a ser Una chulada Así que Coméntame Cual es tu parte Favorita De este Mega evento Que sin duda Va a estar Buenísimo No te lo puedes perder Si te ha gustado Y estás igual de emocionado Que yo Déjate un like Comparte este video Y nos vemos En un próximo Capítulo De Pokémon GO Adiós